como ando gente bienvenidos una vez más a una nueva observación de aérea aquí que les habla como siempre el rayo de un blog es muy difícil mirar a la cámara miro la pantalla soy un volumen bueno quería comentarles que no sé si vieron mis historias de instagram se me había pinchado el tanque y tuve que hacer un gasto de casi 200 mil pesos estuve deprimido uno o dos días porque no sabía si me iban a prestar una tarjeta a alguien porque yo no tengo tarjeta de crédito no me gusta hacer eso no tenía para comprarlo cash todos me decían lo puedes soldar no sé qué pero la soldadura tarde temprano se termina cada año así que bueno lo pude conseguir y colocar todo solo gracias a todo el que me mandó mensaje en las redes como hacerlo tenés cuidado de esto lo otro anda acá anda allá a comprar esto la verdad no esperaba ese gasto me estuve deprimido mal pero bueno acá estoy le hago esta distro diferente porque quería agradecerles en persona cara a cara si y nada si subo este vídeo lo están viendo hoy martes o hoy miércoles es porque me atrasé un poco con la edición ya que hubo días que no tenía ganas de vivir prácticamente no estaba mal no estaba mal como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales acá abajo si no lo molesto más lo dejo con la observación diaria de esta semana les pido que vean el vídeo hasta el final como siempre hasta el último minuto que eso ayuda un montón no se olviden darle like comentar y compartirlo sin más preámbulos vamos a la observación diaria y gracias por todo todo bien terminando terminando si me mando un saludo saludo para alguien este vídeo este headlines es un relato es te veo cara tos ama este no Conozco Tengo que acordarme o no voy a dormir ¿Laburabas con esto? ¿Laburabas con pedido ya? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada No, no, pero de algún lado ¿De algún lado? Sí, también ¿Qué me decías? En las mañanas no hago nada Y en las tardes descanso Ah, ah, llegó filmado Sí, tengo un canal de Youtube Ah, que bueno ¿Y ahí? ¿Cómo te busco? Tal vez me recuerden en videos como Naptalín en su hogar y oficina Y ahora recabando su propia tumba Ryerman Blacks Ryerman Ah, bueno, dale La conversación Más random que tuve en mi vida Pase, pase, pase Pase, pase Disculpe Yo si me quedo en el medio de la calle Ni a palo te dejo pasar Nada más lo estas dejando pasar A ver Primero subite Porque va a ser más fácil que estiraba Tenerle la bici y que se suba A ver A ver A ver A ver Vamos, yo voy para allá Ahí va, eh Ahí va, eh Ahí va, eh Ahí va, eh Y tiene un tramo Y mejor así que caminando ¿Estás caminando? Bien, bien Bueno, nos vamos Buzu No voy a pasar al lado tuyo Ay si me muerde, es hermoso Es hermoso Es hermoso Me pinta que si pasaba por al lado Brrr Talascom No, no tengo miedo Mira, mira, mira Me iba a morfar el hombro ese Si Por Dios, que chispo boludo Ay boludo, me estas viendo boludo Ahora van a decir Que no soy mano, no? Tres luces tengo prendidas Boludo, tres luces Hace una semana Hace una semana A una cuadra de ahí Me quisieron robar Te podes acercar A Ader Nada boludo Me hicimos hacer efectivo Ok, no respondes No tengo tu numero de celular Accedo a soporte a cancelar Ok, no respondes, no tengo tu numero de celular Estoy en la esquina Estoy en la esquina de Ader Estoy en la esquina de Ader Y Tames Ok Bueno, al menos esta persona es consciente Y viene Si Será ese que viene ahí corriendo? Pasa que no me quiero arreglar boludo Es en efectivo encima Una villa Hola Bencho Disculpa, pero la otra vez me quisieron robar ahí Era como las 11 y media Había mitad de cuadra y como un pasillo, no? Si Si, ahí Tiene código Perfecto Muchas gracias Gracias Master Y disculpame Viste? Todo se arregla boludo Todo se arregla Un poco de empatía Ay Que buena onda Que lindo Osea que si no llego ese pedido Tenía que ir hasta el local A devolverlo Y es re lejos Porque encima no es en efectivo Yo allá lo pagué Y acá me devuelven el dinero Gracias Master Si algún día ves este video Te super agradezco Yo ya la iba a devolver Yo la hago corte Si, es en una zona media complicada Más o menos insegura Y sos consciente No? Porque esta bien Yo vivi En plena Villa Loyola Había metros Con los blogs Y yo me sentía seguro Yo entraba a la villa A las 2.30 de la mañana Compra pañales Pero bueno Uno se siente seguro En su propio barrio Pero una persona que va nueva Que no conoce Que sabe que es una villa O una zona insegura Y No va a querer entrar En este caso Pasaba eso Si Entonces yo hago eso Si verdaderamente La persona Quiere el pedido En este caso Era el efectivo Se va a contactar Menos mal que el pibe Me Me respondió Por los mensajes De la aplicación Porque encima No puso el número Yo quería llamar a su teléfono Y no me saltaba Esa es otra opción La otra vez Llevo un pedido Exactamente A metros de ahí Si? No era el Porque no era el nombre Era Junior O algo así Y Eran 28.000 pesos Online Me acerqué todo lo que pude Vi unas caritas No se que Me da vuelta Y dije No, listo Lo espero acá a la esquina Le hablo por la explicación Nada Lo quiero llamar No me atiende Apagado de una Así dos o tres veces Y listo Hablo con soporte Y lo cancelo Lo tengo que volver al local Si, lo tengo que volver al local Pero Me vuelvo en mi casa tranquilo Entendés Nunca te arriesgue Por un pedido Por unos buenos mangos O unos pocos mangos No, más está Andá la segura Si la tenés que chupar Devolver el pedido Gastar la está gratis Que no te puede ni bueno Pero no te fuiste a pagar También O capaz Mirá si te lastima Yo voy a la segura Yo soy blanco y negro Es así No hay un gris acá Gracias Master Poder Por acercarte Por acercarte En serio Y demostrar que Hay gente que verdaderamente consume A través de esta aplicación Y tiene intención de pagar como un cliente normal Porque que vivas en una villa No significa que seas una mala persona Ni a palo En la villa hay más personas buenas que malas Suscríbanse 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 Suscríbanse